¡Suscríbete! 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 ¡Das fue extremo! Felipe nos sorprende nuevamente con su destreza para el skate ¡Qué rotación! La multitud lo vaciona ¡Felipe! 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 ¿Qué pasa mamá? Estaba a punto de... ¡Llegó tu computadora! ¿Ya llegó? ¿La querés venir a buscar? ¡Allá voy! ¡Llegó tu computadora! 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 En una casa de antigüedades ¿A quién se le ocurre comprar una computadora en una casa de antigüedades? ¡Llegó tu computadora! 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 Programa iniciado Programa iniciado ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Por un minuto pensé que se había metido ¡Monstros! ¿Pero qué es todo este escándalo? Nada, mamá Es un... Un jueguito, un jueguito nuevo que estoy probando con la computadora ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué visiones! Me dijo el dueño que era una máquina muy especial Una máquina muy especial Tranquilo No pasa nada ¿Tenés hambre? Tomá Lo hizo mi mamá ¡Guau! Tenés la piel re dura ¿Sos una lagartija gigante? ¿De dónde saliste? Pregunta activada ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Eso! Usuario encontrado Hoy presentamos Algo extraño en mi habitación ¡Ouch! ¡Wow! ¡Esto sí que fue extremo! ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? ¡Wow! ¡Qué plantas más extrañas! ¡Wow! Parece... parece que estoy salvado. Necesito... necesito más velocidad. ¡Allá voy! ¡Wow! ¡Eso era un dinosaurio! Esto es más extremo de lo que yo me imaginaba. Siempre quise conocer uno en vivo y en directo. ¡Hola! ¡Salud! ¿Eh? ¿Estoy volando? ¡Estoy volando! Pajarito... ¿Te importaría dejarme en mi casa? Porque ya se hace la hora de la comida. Y si supieras cómo se pone mi mamá, si en vez de sentarme en la mesa me pongo a volar. Lo único que falta es que ahora este me lleve a su nido para entregarme como alimento a sus pollitos. ¿Para qué hablé? ¿Allá? ¡Oh! 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 Bueno, parece que estoy salvado Perdón No, 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 no Eso sí que fue extremo No, no, no ¡Faltá eso! Sos bastante parecido a un dinosaurio Acá dice que hubo dinosaurios con pico sin ningún diente y otros con dientes muy grandes y filosos. A ver, vení. Vení. Abrí la boca. Abrí la boca y decía... ¡Felipe! ¡Puedes bajar la música! Sí, más allá abajo. Te dije. A ver, vení. Dientes tenés, pero son muy raros tus dientes. Son parecidos a los de ningún dinosaurio. ¡Felipe! ¿Y ahora qué hice? ¿Quién murió la heladera? La heladera. Yo. Yo, sí, es que anoche tenía un poquito de hambre. ¿Te quisiste comer la heladera? Y el sillón. ¿Cómo? Nada más, que tenía un montón de hambre. A ver si la próxima te preparás un sándwich. Casi nos descubre. No te podés quedar conmigo. Mi habitación es muy chica. Y vos sos muy... Muy grande. Pero antes de volverte, tengo que descubrir si sos o no sos un dinosaurio. Y si sos... ¿Qué clase de dinosaurio sos? Pregunta activada. ¿Eh? ¿Cómo había hecho otra vez? Ya había tocado una tecla. ¿Era esta? ¡Allá voy! ¡Ah! 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 Hoy presentamos un nuevo amigo ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! ¿Dónde estoy? Está todo oscuro ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Uf! Por un momento pensé que... ¡Ups! ¡Ah! 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 ¡Uf! Bueno... Parece que me salvé. Bueno, por suerte no tengo este dinosaurio en mi habitación. ¿Eh? ¿Y estos? ¿Dinosaurios chiquitos? Yo pensé que los dinosaurios eran gigantes. ¿Eh? ¿Y vos? ¿Qué sos? ¡Ey! ¡Te dejaste esto! ¿Qué? ¿Eh? ¿Y a vos? ¿Te gusta el rock? Bueno, parece que hay muchos dinosaurios distintos Lo que espero es no cruzarme de vuelta con... ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, hola! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! Vi un montón de dinosaurios de distintas formas y tamaños. Existieron dinosaurios de todo tipo. Tan grandes y pesados como una ballena y tan chicos como un gorrión. ¡Sí! Yo vi uno que eran re chiquitos. Algunos tenían el cuerpo cubierto con pequeñas escamas que los protegían como un escudo y otros en cambio estaban llenos de plumas. Los dinosaurios sí que eran extremos. ¿Y vos sos o no sos un dinosaurio? ¡No! ¡No! ¡No te podés comer esto! ¿Y? ¿Sos un dinosaurio? Bueno, no importa. Si vamos a vivir juntos, hay ciertas reglas que tenés que respetar. ¡Regla número uno! ¡No! ¡No te podés subir a la cama! ¡La cama es mía! ¿Entendés? ¡No! ¡Y tampoco te podés comer el almohadón! ¡No! ¡Regla número dos! ¡No podés salir de mi habitación! Si te llena a ver mi mamá, estamos en problemas. ¡Serios problemas! ¡Felipe! ¡Apagá la música y acostate! ¡Ya va mamá! Regla número tres. No podés hacer ese cándalo. Tenés que encontrar un rugido más... tranquilo. Algo como... ¿Entendés? Bueno, algo así. Bueno, creo que ya está. ¡No, pará! ¡No nos presentamos! ¡Yo soy Felipe! ¿Y vos? ¿Qué? ¿No tenés nombre? A ver, déjame pensar. ¡Enorme monstruo amarillo! No, porque es muy largo no me muestro amarillo. ¡Berto! ¡A mí me gusta el nombre Berto! A partir de ahora, te vas a llamar Berto. ¿Te gusta? Cómo no se me ocurrió antes. Con este aparato voy a poder volar. ¡Guau! Esto sí que es extremo. Cuidado, cuidado que están inflados con helio Y el helio te pone la voz finita ¡Felipe! ¿Qué pasa mamá? ¿Qué es esa voz? Nada más Debo estar afónico ¿Y no tenés nada que hacer para el colegio? Estaba por ponerme con eso Los mapas para geografía Le pregunto si a Colón Le preguntaban si tenía algo que hacer para el colegio ¿Dijiste algo Felipe? Nada mamá Vos nunca viste un planiferio ¿no Berto? Mirá Esto es el planeta tierra Pero plano Por eso se llama planiferio Mirá Nosotros estamos acá Y mis bisabuelos eran uno de acá Y otro de acá ¿Y cómo es la tierra de la que venís vos Berto? Pregunta activada Eso es Por favor Elija un destino Hace 250 millones de años Hace 180 millones de años Hace 65 millones de años Me parece que este viaje va a ser extremo Hace 250 millones de años argita 5 хочет 100 000 millones de años Tal es 15 250 millones de años Janks 15 32 Hoy presentamos Viaje en Globo ¡Guau! Eso sí que fue extremo ¡Guau! ¿Así era la Tierra hace 250 millones de años? ¿Eh? ¿Y estos? ¡Qué divertidos que son! Bueno, no tan divertidos Estos dinosaurios son muy raros ¿Será Berto un dinosaurio? Y vos te parecés más a mi perro que a Berto Y yo que pensaba que en la Tierra Prehistórica tenía que andar con cuidado ¿Qué es todo ese escándalo, Felipe? Nada, ma, estoy viajando en el tiempo Tiempo le tenés que dedicar al colegio Hace 180 millones de años ¡Allá! ¡Voy! Eso sí que fue extremo Esto parece otro planeta ¡Oh, oh! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¡Claro! ¿Cómo nos hemos ocurrido antes? ¡Allá! ¡Voy! ¡Olé! A ver cómo haces ahora para agarrarme ¡Este! ¡Guau! ¡Es la Tierra! ¡Pero la veo muy distinta! ¡Uy! 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 ¡Se me están bruchando los globos! ¡Voy a empezar a bajar! Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es buscar un lugar seguro para aterrizar ¿Para qué hable? ¡Ven! 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 Creo que encontré la respuesta, Berto Vos vivís en la misma Tierra que yo Pero me parece que en otra época Esperando, usuario Para último destino ¡Claro! Todavía me falta ver cómo era la Tierra hace 65 millones de años Pero esta vez No me van a agarrar desprevenido Hace 65 millones de años ¡Guau! ¡Me estoy elevando! ¡Mi skate volador funciona! ¡Uf! Acá sí que hace calor ¡Qué raro! Acá no hay pasto No hay hierba Ni flores ¡Guau! 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 ¡Ahora sí! Esto se parece más al planiferio que estaba viendo Se ve ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Un meteorito! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado Hace muchísimo tiempo, el planeta era muy diferente a lo que es ahora Sí, estaba todo junto No había varios continentes, como ahora, sino uno solo, enorme En donde hacía mucho calor y había grandes desiertos Pero después cambió Ese supercontinente, con los años, se fue dividiendo Hasta formar los continentes que hoy conocemos América, África, Europa, Asia y Oceanía ¡Claro! Ahora entiendo todo En esa etapa, los dinosaurios empezaron a desaparecer ¿Quién iba a decir que un planiferio sería tan divertido? ¿Viste, Berto? La Tierra ahora es muy diferente de como era antes ¿Vos vendrás de alguna de esas épocas? ¡Felipe! ¿Estás bien? Sí, ma, pero tengo todo bajo control Esto sí que va a ser extremo ¿Cuándo me vean pasar los chicos de la plaza? El primer carrito con velocidad ultra turbo ¿Eh? ¿Y esto? Está nevando mi habitación ¡Berto! ¿Te comiste mi almohada? ¡Y mi carpeta! ¡Y mi pelota! ¡Berto! A ver, abrí la boca No, un terremoto no es Ya sé qué te pasa ¡Tenés hambre! No, despacito No, despacito Porque si te llega a escuchar con mi mamá ¡Felipe! ¿Para qué hablé? ¿Qué pasa, mamá? ¿Ya fuiste a la despensa a hacer las compras que te pedí? Ya voy Termino de ajustar unos tornillos y salgo Con esto voy y vuelvo en dos minutos ¡Ya sé! Aprovecho que voy a la despensa Y te compro algo para comer ¿Qué te parece, Berto? Claro que... ¿Qué come un animal como vos? Pregunta activada ¡Eso es! ¡Allá! ¡Voy! ¡Ah! 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 Hoy presentamos... ¡Cierto tiene hambre! ¡Wow! ¡Eso sí que fue... ¡Uff! ¡Buf! 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 ¡Mi carrito con propulsión ultraturbo! Quizás es un poco llamativo... ¡Ya sé! Con esas lianas voy a poder camuflarlo para que... ¿Eh? ¡Mamá! 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 Con estos arreglos voy a pasar desapercibido y voy a poder averiguar qué come Berto ¡Sí! ¡Con esto no me va a poder descubrir ningún dinosaurio! ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Y ahora? ¿Qué le digo? ¡Ey! ¿Y mi camuflaje? Ese dinosaurio se cree que... ¡Eso! El dinosaurio escupió todo menos las plantas O sea, que los dinosaurios comen plantas ¿Y esto? ¡Insectos prehistóricos! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ay! ¡No! ¡Me hacen cosquillas! ¡No! ¡Esperen! ¡Guau! No sabía que los dinosaurios también eran peluqueros ¡Chao! Gracias por salvarme de los... ¡Insectos! ¡Los dinosaurios comen plantas e insectos! ¡Guau! Lo que no sabía era que los dinosaurios tenían tan buena onda ¿Eh? ¿Para qué hablé? Ya sé Vos sos el que me da a demostrar que los dinosaurios también comían carne, ¿no? ¡Guau! ¡Allá voy! ¡Mamá! 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 Me quedé sin nafta. Eso sí que fue extremo. Viaje a la prehistoria finalizado. Estuvo genial. Y ahora sé qué comían los dinosaurios. Los dinosaurios desarrollaron adaptaciones muy diversas para conseguir el alimento. La forma de los dientes permite distinguir si se alimentaban de plantas, herbívoros. Eso, herbívoros. De animales, carnívoros o de insectos. Insectívoros. A ver tus dientes, Berto. A ver, mostrame los dientes. Conozco de cerca la boca de todos los dinosaurios y... Felipe, ¿qué es ese escándalo? ¿Ya fuiste a la defensa? Má, estoy saliendo, má. Vos quedate acá, Berto, ¿eh? Yo voy y vuelvo en dos minutos con mi super ultramáquina turbo. Acá está, Berto. Como no sabía si eras carnívoro, herbívoro o insectívoro, te preparé... Bueno, en realidad mi mamá te lo preparó, pero yo te lo traigo. Un plato de carne al horno con papas. Si te comes la carne significa que sos carnívoro. Si te comes las papas significa que sos herbívoro. Y si no te comes nada significa que sos insectívoro. Un plato de carne y ojosirsten como que enemigo sea! Un plato de fonctionne yند cultiarte用 al horno! ...ьте jamón! ¿Serás todíboro? ¿Te llamas futbol, Berto? ¡Berto! ¡Nos val? ¿De qué? Hay un jugador argentino que se llama Lionel Messi, que casi juega tan muy como yo. Felipe. ¿Qué pasa, mamá? ¿No viste los huevos que compré ayer? Están en mi habitación. ¿Y qué hacen ahí? Los necesitaba para un experimento. No los vayas a romper, mirá que los necesito. Sí, ma, no te preocupes. Tengo todo bajo control. ¿Para qué hable? ¿Y a dónde voy a conseguir huevos a esta hora? Pregunta activada. Pero si yo no te pregunté nada. La despensa ya está cerrada. ¿Y vos? ¿Cómo me vas a ayudar? Allá... ¡Va! 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 Hoy presentamos Huevos de Dinosaurio. ¡Va! ¡Va! Miren Felipe, el mejor jugador del mundo Esquiva uno Esquiva otro Es el mejor jugador de la prehistoria Patea ahí ¿Eh? ¡Voy! ¿Y esto? Parece ¡Claro! ¡Un huevo! ¿Pero cómo voy a hacer para llevar media docena de estos a casa? Bueno, no importa Este solo vale como una docena completa Ahora lo importante es que no se me cae ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ese huevo es mío! ¡Se lo va a comer! ¡No! ¡Se están peleando por el huevo! ¡Se va a romper! ¡Oh, oh! ¿Y ahora? ¡Claro! ¡Más rápido! ¡Tengo que llegar! ¡No! ¡Un cocodrilo prehistórico! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Permiso Solo espero que la rama aguante ¿Para qué hable? ¡Ah! ¡Allá voy! Bueno, parece que ahora sí estoy salvado ¿Para qué volví a hablar? ¡Ah! ¡Papá! 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 ¿Qué? ¿Ya te cansaste? ¡Ah! Sabía que finalmente te ibas a dar cuenta de quién era el más fuerte... ...acá. ¿Vos sos la mamá? ¡Mucho gusto! Tomá, te lo estuve cuidando. ¡Casi se cae! Y se lo quiso robar a un amigo tuyo volador, un cocodrilo y un tiranusobio rex. ¡Pero acá está! ¡Intacto! ¡Ups! ¡Yo no fui! ¿Eh? ¿Y este? ¡Epa! ¡La felicito por su nuevo hijito, señora! ¡Pero me parece que es tiempo de volver a mi casa porque mi mamá... ¡Ups! 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 ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! Y ahora sé cómo nacían los dinosaurios Los dinosaurios hembras ponían huevos de distintas formas y tamaños Para protegerlos cavaban un nido circular Y para que los rayos de sol les transmitieran calor Los cubrían con hojas y tierra ¿Y vos, Berto? ¿Habrán nacido huevos como los dinosaurios? Es un desacordar que... ¡Felipe! ¡Vuelva acá los huevos, por favor! ¡Ahí voy, ma! Pero mirá lo que hiciste Rompiste todos los huevos Te juro que ya estaban así ¿Así? ¿Todos rotos? ¿No ibas a hacer una torta? Creo que lo tengo, Berto, ¿eh? Después de mucho tiempo de trabajo Me parece que llega mi invento más increíble Mirá Casco con bocina incorporada Es mejor de lo que te imaginabas, ¿no? Mirá ¿Querés saber cómo funciona? Mirá ¡Jujú! Te agarré Si te acercás demasiado, suena la bocina Casco antichoques A ver, probátelo vos Te queda bueno La verdad que es para humanos Mejor devolvémelo ¿Y ahora? ¡Felipe! ¿Escuchás esa alarma? Sí, ma Como si estuviera en mi habitación ¿Puedes ayudarme a poner la misa? Sí, ma Termino con unas cosas y voy Es súper resistente ¿Querés probártelo de nuevo, Berto? ¡Guau! Eso sí que fue extremo ¿De qué tenés hecha la cabeza, Berto? Pregunta activada ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué dije? Claro Hice una pregunta Y la computadora quiere contestármela ¡Allá! ¡Gol! 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 Hoy presentamos Cabeza Dura ¡Guau! Eso sí que fue extremo Mejor me lo pongo Uno nunca sabe lo que se puede encontrar por acá ¿Qué? Eso era... ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué bueno que está tu casco! No es un casco, ¡es un trombón! ¡Esto está buenísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué habré dicho? Permiso, que pasa Felipe Permiso, abran paso Abran paso, que pasa Felipe Mirá que a mí me gusta la música fuerte, ¿eh? Pero tampoco para tanto ¡Esperen! 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 ¿Querían saber quién era el que gritaba más fuerte? Ahora lo saben No por nada me dicen Felipe el Gritón ¿Ah? ¿Eh? ¿Y vos de dónde saliste? ¿Eh? ¡Qué buen casco! ¿Sirve para hacer sonidos también? ¿Ah? ¿No? ¡Uh! ¡Me parece que no! ¡Uh! ¡Olé! ¡Ah! ¡Oh! Tengo que pensar algo rápido porque si no... ¡Ya sé! ¡A ver si me alcanzás ahora! ¿Para qué hablé? ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Vos? ¿Quién hubiese dicho que justo vos ibas a venir a ayudarme? Porque viniste a salvarme, ¿no es cierto? ¡Oh, oh! Lo que temía... ¡No! Ya sé. Mi viaje en la prehistoria está por terminar. Entonces la computadora va a hacerme desaparecer justo cuando esté en el aire. Como siempre. ¡A ver! ¡Allá! ¡Boo! ¡Auch! ¿Para qué hablé? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! Eso sí que fue extremo. VIAJE A LA PREHISTORIA Finalizado ¡Estuvo genial! Y ahora sé qué tenían en la cabeza los dinosaurios. Además de tener boca, nariz, ojos y oídos, algunos dinosaurios tenían en sus cabezas crestas o cuernos. ¿Pero para qué les servían? Los usaban para defenderse o para emitir sonidos. Y avisar a los de su especie de posibles peligros. Sí, como el gritón. Los dinosaurios como el tiranosaurio Rex, con brazos pequeños e inútiles, utilizaban su cabeza como arma de cacería y defensa. ¡Wow! ¡Los dinosaurios son increíbles! Era común que los dinosaurios machos con cuernos se enfrentaran a otros de su misma especie para demostrarle su fuerza a la hembra. ¿No te parece genial lo que aprendimos hoy? ¡No, Berto! ¿Qué hiciste, Berto? ¿Cómo hiciste para la real casa? No, Berto, quédate quieto, que si te movés no puedo. Es que tenés la cabeza muy grande, Berto. Creo que ya sé de qué está hecha tu cabeza. De algo muy duro. ¡Esto va a quedar espectacular! Solo falta que ajuste este tornillo. ¡Ahí! Acá, voy a cortar este cable. Sí. ¡Mirá, Berto! ¡Mirá, Berto! A partir de ahora, mi bicicleta va a tener velocímetro. ¿Sabés para qué sirve, Berto? Con este velocímetro voy a poder saber la velocidad real a la que va mi bicicleta. Y le voy a poder contar a todos los chicos del barrio que gané el récord mundial de velocidad. Porque a mí me gusta ir a 500, 500 mil kilómetros por hora, ¿entendés? Porque a mí me gusta ganar todas las carreras. ¿Y vos, Berto? ¿Jugabas a las carreras en tu barrio? Pregunta activada. ¿Qué es lo que dije? ¡Claro! Ahora vos vas a responder mi pregunta. ¡Allá voy! ¡Ah! 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 Hoy presentamos Super Veloces Wow, eso sí que fue extremo A ver quién me quiere jugar una carrera ¡Ey! ¿No hay nadie por acá? ¡Vamos! ¿Dónde se metieron todos? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wooow! ¿Seguro que vos me ganás? Mirá, salimos de acá, miramos hasta aquella montaña ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Para ganar una carrera a este dinosaurio gigante Voy a tener que ir rapidísimo ¿Eh? ¡Ey! ¡Esto es una carrera! ¡No un torneo de estatuas! Por la velocidad a la que vas, sos una especie de tortuga prehistórica A ver, ¿a cuánto vas? ¿Siete kilómetros por hora? Espero que viva cerca, porque si no vas a tardar mucho en llegar a tu casa Bueno, chau Y ahora... Me voy a buscar un dinosaurio más rápido ¿Eh? ¡Ey, vos! ¿Querés jugar a una carrera? Ya que el que gana no se come el que pierde, ni nada de eso, ¿eh? Listo ¿Preparado? ¡Ya! ¿Bien? Ahora, ¿qué hable? ¡Sos rapidísimo! ¡Guau! El velocímetro dice que ya estamos yendo a 50 kilómetros por hora ¡Esperame! ¡Trenó un poco! ¿Qué volví a hablar? Tampoco era para que te lo tomes al pie de la letra ¡No me digas que correr te da hambre! ¡Ah! ¡Yo solo quería jugar una carrera! Me gustaba más ilustro Aunque no sabía jugar tan bien en las carreras ¿Y atrás? Oh, oh ¿Para qué hablé? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Vámonos! 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 ¡Wow! ¡Eso sí que fue Xenemo! Viaje a la prehistoria finalizado ¡Estuvo genial! ¡Ahora sé cómo corrían los dinosaurios! Hubo dinosaurios tanto carnívoros como herbívoros que desarrollaron patas flexibles y fuertes parecidas a las del Neandu ¡Claro! Esta adaptación les permitía correr velozmente sea para avanzar detrás de una presa o bien para escapar de su enemigo ¡Sí! ¡Eran rapidísimos! También había dinosaurios grandes, pesados y lentos que no necesitaban escapar ni perseguir a ningún otro animal ¡Wow! ¿No te parece genial, Berto? A ver, mostrame las patas ¡Tengo una idea! ¡Y ahora, señoras y señores! ¡Mi amigo Berto! Nos va a mostrar cómo correr ¡No, no, no! Por atrás, por favor, por atrás Detrás de la yoga Esta carrera nunca se ha visto en la historia de la humanidad No hace falta que le coloque este velocímetro y vamos a saber a qué velocidad mi amigo Berto puede... ¡No, Berto! ¿Qué pasó, Felipe? ¿Estás bien? ¡Sí, ma! ¡Está todo bajo control! ¡Mirá, Berto! ¡Así son los extraterrestres! Por lo que ves No son nada parecidos a vos O sea que un extraterrestre no sos ¡Eso está clarísimo! ¿Serás un dinosaurio nomás? Digo... Por algo la computadora me lleva a la prehistoria cada vez que hago una pregunta sobre vos ¡Feliz! ¡Yo no fui! ¿Cómo yo no fui? Digo, por las dudas, ma Abrí la puerta que te traigo la cena ¡No, ma! ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? ¡Sí! ¡Digo, no! ¿Sí o no? Abrí la puerta que se me hace tarde ¡Shh! ¡No, Berto! Lo que pasa es que... es que... ¡Ehh! ¡Estoy en casosillos! ¡Eso! ¡Estoy en casosillos! Bueno, te lo dejo acá en el pasillo Espero que te guste Sí, claro, ma Con el hambre que tengo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Una ensalada! ¡Eso es lo que pasa, mamá! ¿Viste qué rico y qué sano? ¡Sí! ¡Muy rico y muy sano! ¡Para una jirafa! ¡Pero yo soy un hombre! Tengo que comer hamburguesas, milanesas con puré, salchichas, fideos con tuco... ¡Pero hoy vas a comer una riquísima ensalada! ¡Chao! ¡Me voy a ver a la tía! ¡Mandale saludos! ¡Una ensalada! ¡Y encima no tengo que dejar ni un poquito en el plato! ¿Vos no querés comer un poco, Berto? ¡Ya me lo imaginaba! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Claro! ¿Quién va a querer comer una ensalada? ¡Pregunta activada! ¿Eh? ¿Y vos qué te metés? ¡Si yo no! ¡Claro! ¡Ahora puedo ir a la prehistoria y tratar de que algún dinosaurio se coma la ensalada! ¡Sos un genio, Felipe! ¡En sus marcas! ¡Allá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy presentamos la ensalada! ¡Wow! ¡Hizo sí que fue extremo! ¡Casi, casi! ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no te caigas! ¡No te caigas que si se rompe el plato! ¡Uff! ¡Casi, casi! ¡Sí! Ahora solo tengo que encontrar a alguien que se quiera comer esto y... ¡Hola! ¡Ups! ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperá! ¡Estas también son plantas! ¡A-además son mucho más suavecitas! ¡Tienen aceite y... ¡vinagre! ¿Eh? ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Un rastrillo? ¿Para qué te servirá? ¡Dale! ¿No te quedó un lugarcito para esta exquisita ensalada? Como te dije, la hizo mi mamá especialmente para... ¿Vos? ¡Este animal sí que es raro! ¡Epa, epa! ¡No es para que te pongas así! ¡Epa, epa! ¡No es para que te pongas así! ¡Epa, epa! ¡Para vos también hay! Ahora entiendo que come el gritón Y también para qué sirve la cola de comeplantas A ver si encuentro algún dinosaurio que se quiera comer esta ensalada Oh oh Pensá Felipe, pensá Siempre que venís a la prehistoria aprendes cosas importantes ¡Ya sé! Si el dinosaurio utilizó su cola para defenderse ¡Yo puedo utilizar! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Me salvaste de convertirme en almuerzo! Ahora solo queda esperar que el reloj llegue a cero ¿Eh? Bueno, nos podríamos ir apurando un poquito, ¿no? ¡No! ¡Oh oh! ¡No! 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 ¡Sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! Y ahora sé qué tipo de vegetales comían los dinosaurios. Las plantas preferidas por los dinosaurios herbívoros son aquellas que hoy conocemos como helechos, pinos y araucarias. ¡Claro! Estas y muchas otras fueron devoradas. Durante millones de años por nuestros hambrientos amigos. Al no tener dientes fibrosos con los que defenderse, era común que los dinosaurios herbívoros tuvieran en su piel duras escamas, púas y demás métodos para defenderse de sus depredadores naturales. ¡Sí! Yo conocí a uno que primero comía las plantas más bajitas pero después alcanzaba las plantas de más arriba. Algunos dinosaurios tenían la cabeza al ras del suelo para alimentarse de las plantas bajas. Otros con cuellos largos llegaban hasta lo más alto de las copas más altas. ¿Sabés qué otra cosa aprendí hoy, Berto? Que las ensaladas sí que son extremas. ¡Ya me olvides lo de la tía! ¿Te gustó la ensalada? Las ensaladas son increíbles, ma. Hasta te pueden salvar la vida. Por ejemplo, te pueden salvar a un dinosaurio gigante. ¡Cuánta imaginación, Felipe! Es solo una ensalada. Y, feliz, por favor, no hables con la boca llena. ¿Para qué hablé? ¡Berto! No sabés lo que me pasó. Estaba en la plaza probando mis saltos más extremos. Y me caí. ¡Berto! Mirá los maretones que me dice, Berto. ¡Acá están! Me las regaló mi mamá, Berto. Con esto voy a ser indestructible. Las pruebas de golpes... ...de caídas. ¡Berto! ¡Felipe! ¿Qué es ese escándalo? ¡Sí, ma! Estaba... Estaba... ...ordenando los libros de la escuela. Y se me cayeron. Ya era hora que acomodes eso un poco. ¡Sí, ma! Con lo que me gusta estudiar... ¡Sí, claro! ¡Berto! ¿Vos estás bien? ¿Cómo puede ser que te hayas caído de arriba y no te pase nada? Pregunta activada. ¡Claro! Yo pregunto... ...y ella contesta. ¡Allá... ...y ella contesta. ¡Vamos! 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 ¡Hoy presentamos Cuidando la manada! ¡Guau! ¡Esa caída sí que fue extrema! ¡Mejor me pongo esto! ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eh? ¡Guau! Los dinosaurios utilizan su cola y su cabeza para atacar y defenderse. ¡Guau! ¡A ver! ¡Guau! 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 ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suerte que traje protección! ¡Porque si no! ¡Oh! ¡Ey! ¿Querés pelear? ¡Mirá que yo ya sé defenderme y atacar como ustedes, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Me lo suponía! ¡Soy demasiado para... ¡Fuera! 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 ¿Otra vez vos? ¿No tenés otra cosa que hacer que venir a molestarme a mí? Si yo estoy acá, tranquilito, viajando por la prehistoria... ¿Eh? ¡Mirá el luchito ese! ¡Se hace un ovillo y ni un tiranosebrio rex puede contra él! ¿Cómo es? Ahora sí que puedo decir que sé defenderme igual que un dinosaurio. ¡Que vengan los gigantescos dinosaurios a querer atacarme! ¿Qué se supone que significa esto? ¡Hola! ¡Hola! Yo solo pasaba por aquí... ¡Miren que tengo armadura, eh! ¡Yo que ustedes me iré a corriendo con sus mamás! ¡No me digas que vos sos la mamá! ¡Mira! ¡No me digas que no! ¿Qué le parece si jugamos un partidito de fútbol? ¡Berto! ¡Ni te hubieras caído del cielo! ¡Bien, Berto! ¡Sos un crack! ¡Choque los cinco! ¡Choque los cinco! ¡Los cinco, Berto! ¡Berto, así lo... En fin... ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! ¡Y ahora sé cómo se defendían los dinosaurios! Los dinosaurios tenían un montón de maneras para defenderse. ¡Claro! Algunos tenían patas veloces para escapar de aquellos más pesados y lentos. Otros tenían púas o armaduras. ¡Guau! ¡Los dinosaurios sí que eran extremos! Había grupos que se juntaban en grandes manadas para enfrentarse a los peligrosos enemigos que habitaban la prehistoria. ¡Sí! ¡Y había unos que gritaban tan fuerte que espantaban a cualquier cosa que tuvieran enfrente! ¡Como vos, Berto! ¡Berto! ¿Eh? ¿Berto? ¡Berto! ¿Qué hiciste, Berto? ¿Sabés que te merecés por hacer todo este desastre, no? ¡Pelea de dinosaurios! ¡Ataque de cola! ¡Camizazo frontal! ¡Protección de armadura! ¡Belly! ¿Qué pasó? ¡Nada, mamá! ¡Tengo todo bajo control! ¡Belly! ¡Berto! ¡No sabés lo que me pasó! Tuve que ir a la carnicería para comprar carne para la cena. No sabés la fila que había, Berto. Encima, cada persona que había delante mío se le ocurrieron un millón de cosas para pedir. Que el hígado para el gato, el carbón para el fuego... No llegaba más. ¿Por qué tiene que ser tan complicado, no? Digo... ¿Cómo hacían para conseguir la carne en tu época, Berto? Pregunta activada. ¡Claro! Yo una pregunta y... Mi supercomputadora me la va a responder. ¡Allá! ¡Brué! 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 Hoy presentamos, ¿Qué comemos hoy? ¡Wow! ¡Eso sí que fue extremo! Si, 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 si... ¡Claro lo arthritis! ¡Felizische todos los зайes! ¡Cuén les intereses! ¡Ja! ¿Eh? ¡Wow! ¿Dónde está el freno? ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Auxilio! ¡Oh, oh! ¡Que alguien me detenga! ¿Para qué hablé? Oh, hola. ¡Oh, oh! No estarás pensando en... comerme, ¿verdad? Mirá que no te conviene meterte conmigo. Tengo unos poderes especiales que... ¿Qué? 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 ¿Ajá? ¡Oh! 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 Tengo una miseria por acá. Solo veo plantas por todos lados. Y unos dientes gigantescos y filosos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dientes gigantescos y filosos? ¡Ay! ¡Esperá! 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 ¡Esto es lo que se llama quedada entre el cocodrilo y la pared! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me salvaste! ¿Para qué hable? ¿Salvado por una montaña? ¿Quién lo hubiera dicho? Casi descubro de la peor manera cómo era que conseguían la carne a los dinosaurios. Me salvé de que me coman los dinosaurios y ahora me va a comer la tierra. ¡No es justo! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! Y ahora sé que los dinosaurios no compraban la carne que comían. Los dinosaurios carnívoros estaban preparados para cazar a sus presas y comérselas luego. ¿Cómo preparados? Tenían dientes afilados, brazos con garras cortantes, caderas musculosas para mover sus patas con rapidez y cola larga para mantener el equilibrio mientras corrían y saltaban. Descubrían sus presas a través del olfato, la vista o el oído. Para cazar, algunos sorprendían a su presa, otros lo hacían en equipo, otros perseguían hasta cansar a su oponente o luchaban frente a frente. ¿Te imaginás si me comí un dinosaurio, Berto? ¡Eso sí que no hubiera sido divertido! ¡Eso sí que no hubiera sido divertido! ¿Qué significa todo ese escándalo, Felipe? ¡Nada más! ¡Tengo todo bajo control! ¡Oh, no! ¡Berto! ¡Berto! ¿Estás durmiendo? ¡Berto! ¡Ey! ¿Sabés que me quedé pensando una cosa de hoy? Nada. Nada, deja, no importa. Debo estar medio loco yo. Mira si vos me vas a comer, Ani. Si soy tu amigo. Digo, porque los amigos no se comen. Eso lo sabías, ¿no? ¡Berto! ¿Lo sabías, no, Berto? Buenas noches, Berto. No. 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 ¿Dónde estarán? Estoy seguro que los había puesto en... ¡No, Berto! ¡No, Berto! ¡Mis Sankos! ¡Vemos a buscar mis Sankos! ¡Berto, soltá eso! ¡Berto, vení para acá! ¡Delife! ¡Otra vez con un terremoto! ¡Tengo todo bajo control, ma! ¡Te dije que no son para jugar, Berto! ¿Sabés para qué sirven? ¡Con esto voy a ser el más alto de la prehistoria! ¡Claro que es! ¿Qué tan alto será el más alto de la prehistoria, Berto? Pregunta activada ¡Comienza la aventura! ¡Ven, ya! ¡Von! ¡Vo! ¡Ah! Hoy presentamos Gigantes ¡Guau! Eso sí que fue extremo Ahora solo tengo que ponerme estos zancos y... ¡Oh! 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 ¡Alguien que me ayude! Debería mejorar un poquito mi invento. ¡Ey! ¿Viste? ¿Viste cuánto crecí? ¿Cómo es el mundo desde allá? ¿Desde abajo? ¿Eh? ¿Para qué hable? Ahora tengo que encontrar a ese... Hola. ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Eh! ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¡Ese dinosaurio la tiene conmigo! ¡Así va a ser difícil encontrar dinosaurios más petisos que yo! ¡Eh! ¡Vos sí que sos chiquito! ¡Así no vale! ¡Creo que tengo una idea! ¡Vos te estabas buscando! ¿Qué me decís ahora? ¡Soy el más alto de la prehistoria! ¡Así me gusta! ¿Eh? ¡Ahora sí! ¡Soy el más alto de la prehistoria! ¡Otra vez será! ¡Pero! ¿Pero cómo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! ¡Veaje a la prehistoria finalizado! ¡Estuvo genial! Y ahora sé qué tan altos eran los dinosaurios. Muchos de los animales herbívoros fueron tan altos como lo son hoy en día los elefantes. ¡Sí! Pero yo vi uno que era mucho más alto. Los saurópodos fueron gigantes entre gigantes. Tuvieron los cuellos más largos entre todos los dinosaurios. ¡Sí! ¡El que yo vi era enorme! Cuando los saurópodos se estiraban, podían observar hasta muy lejos y mantenerse alerta del peligro. Además de alcanzar con facilidad las copas de los árboles más altos. Pero... ¿Cuál fue el dinosaurio más alto? El dinosaurio más grande del mundo habitó en la Patagonia Argentina y se lo conoce como Argentinosaurio. Pesó 80.000 kilos y midió casi 35 metros de alto. ¡35 metros! ¡Guau! ¡Berto! ¡Por un momento! ¡Fui tan alto! ¡En el más alto de los dinosaurios! ¿Y viste el grandote? ¡Si me siempre me molesta! ¡Le pegué un buen susto, Berto! ¡No te conté, Berto! ¡No te conté, Berto! ¡Hice una modificación a mis saltos! ¡Ahora voy a llegar muchísimo más alto! ¡Mirá! Esto funciona así. ¡Felipe, ¿qué es ese escándalo? Nada, mamá. Tengo todo bajo control. Claro que todavía está en etapa de experimentación. Quiero hacerle algunos retoquecitos. ¡Esperame un segundo, Berto! ¡Que estoy mandando un mensaje genial! ¡Esperá! ¡No, Berto, correte! ¡Dale, correte un poco! ¡Berto, correte! ¡Dale! ¡No hay señal! ¡No hay señal! ¿Cómo que no hay señal? ¡Malísimo esto! ¡Dale, Berto! ¡Dale, Berto! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para, Berto, correte! ¡Correte! Porque tal vez sos vos el que está interfiriendo la señal. Porque sos muy grande. ¿Entendés? ¡Correte! ¡Correte! ¡Quédate! ¡Dale! ¡Dale, Berto! ¡No estoy jugando! ¡Quédate allá! ¡Berto, por favor! ¡Necesito que te corras! ¡Porque si no te corres! ¡No voy a... ¡Uf! ¡Berto! ¡Te comiste mi celular! ¿Y ahora cómo voy a hacer para comunicarme? ¡Pregunta activada! ¿Pero cómo? Que yo sepa no había celulares en la prehistoria. ¡AXÁ! ¡Bua! ¡AXÁ! 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 Hoy presentamos Sin Señal ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Pero, yo no veo ningún teléfono por acá ¿Cómo va a haber? Si van a faltar como 100 millones de años para que se inventen ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Creo que tengo una idea ¡Así que eras vos! ¿Te parece bien hacer semejante escándalo? ¿Para qué hablé? Mira, yo vine hasta acá para averiguar cómo hacían los dinosaurios para comunicarse Así que si me disculpas... ¿Vos me estás siguiendo? ¿Por qué no te vas con tus papás? El mundo prehistórico es muy peligroso para que un cachorro como vos ande ahí... solito Dale, dale, andá Dale, andá ¿Estás perdido? ¿Eso es lo que te pasa? ¿Quieres que te ayude a encontrar a tus papás? Bueno... ¡Vamos! Pero si los encontramos... Vos me decís cómo hacen los dinosaurios para comunicarse Cuando un chico se pierde en la playa, la gente se pone a aplaudir hasta que aparece su familia Pero no creo que eso sirva acá ¿Qué servirá acá? ¡Y esperá! ¡Que no me dejas pensar! ¿Eh? No lo había visto... Pero no te preocupes, ¿eh? Este ladra, pero no muerde Siempre que vengo me persigue un ratito, pero... después... ¡Qué oscuro que se puso de golpe! Es que los tiranosabios Rex no se lavan nunca los dientes ¿Y ahora qué pasa? ¡Contestaron! ¡Contestaron! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperá! ¿Qué? ¿Perdiste la señal? No te preocupes, ya... ¡No te preocupes! Yo no hice nada No me habías dicho que tu mamá era tan... dinosauria No me asusté Ni un poquito No, no es nada Hice lo que cualquiera haría en una situación como esta ¡Wow! Eso sí que fue extremo Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial Y ahora sé cómo hacían los dinosaurios para comunicarse Los dinosaurios que vivían en manada tenían crestas Con las que emitían sonidos para comunicarse entre ellos Sí, es verdad Era como un tubo en la cabeza Así Si algún peligro se acercaba Emitían sonidos para que los demás miembros estén alerta Claro, así era como hacían para protegerse Lo mismo si algún integrante se alejaba demasiado Sí, como el dinosaurio chiquito O si quería buscar pareja En los grupos grandes Los sonidos que emitían eran diferentes Y hacían que se puedan reconocer unos a otros ¿Quién lo hubiera dicho? Los dinosaurios podían comunicarse aún estando a distancia Y no tenían que depender de si había señal o no Eso me da una idea Yo tenía esto Y lo quedaba por acá Acá Ahí está Creo que esto me puede servir Mirá, Berto Estoy a punto de comunicarme con Julián sin internet ni teléfono Mirá, ¿eh? Nada Pero pará Vamos a intentarlo de vuelta Mirá, Berto Mirá ¡Escuchá, Berto! ¡Escuchá! ¡Es Julián! ¡Escuchó que es la señal, Berto! ¡Escuchá, Berto! ¡Felipe! ¿Qué es ese escándalo? No hay caso Mi mamá no entiende Nada de métodos de comunicación prehistórica, Berto ¡Escuchá, Berto! ¡No, Berto! ¡No es para comer! No te das cuenta lo que es, ¿no? Es una sofisticada máquina para volar, Berto ¡Felipe! ¿Qué pasa, mamá? El ventilador del living ¿Vos sabés dónde está? ¿Vos te referís a la hélice propulsora? ¿Qué instigiste, Felipe? Nada Nada Lo único que hice fue transformar El antiguo ventilador del living En una novedosa y futurista máquina voladora Bueno Cuando termines de jugar Dejalo de nuevo donde estaba ¿Me parece a mí? ¿O no le gusta ninguno de mis experimentos a mi mamá? ¡Ah! ¡Mirá, Berto! Este es el mapa de aviación que hizo Es para que no nos perdamos Porque si no... ¡No, Berto! Te dije que no era para comer Mirá Esto funciona así Vení, dame un durazo Ven, vas tú Vamos Agárrate fuerte, ¿eh? ¡Allá vamos, Berto! ¡Berto! Me parece que eso es un poquito pesado para mi experimento Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para volar? Pregunta activada ¡Eso es! Ya estoy listo para irme de viaje ¡Allá! ¡Oh! 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 Hoy presentamos Vuelos de gigantes ¿Eh? ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! De haber sabido que me iba a caer en la cabeza Lo hubiese armado con telgopor Me quedaría a charlar con vos Pero, ¿sabés una cosa? Me tengo que ir ¡Volando! Suerte que me invento Funciona a la perfección ¡Mmm! ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Para qué hablé! ¿Eh? ¿Y ahora qué hago? ¡Ey! ¡Necesito que me des una mano! ¡Ohala! ¿Eh? ¡Con tantas plumas y tan poco vuelo! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Hola! ¿Me escuchás ahí arriba? ¿O este dinosaurio es medio sordo? ¡Hola! Necesito que me ayudes a llegar hasta lo más alto de aquel árbol. ¿Por qué se me quedó a mí? ¿Eh? ¿Otro que tiene las alas para saltar? Es que en la prehistoria no se había inventado el vuelo todavía. Y encima se nubló. ¡Sí! ¡Allá! ¡Allá está! ¡Este sí que sabe volar! ¡Adiós, pájaro gigantesco! ¡Uy! ¡Esto está peor de lo que me imaginaba! ¡Va a ser mejor que baje y...! ¡Uuuh! Mejor espera un poco. ¿Está tan tranquilo todo acá arriba? ¡Wuuh! ¡Fuuh! ¡Adiós, pájaro gigantesco! Bueno... ...no tanto. ¡Fuuh! 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 ¡Lo sabía! ¡Mis inventos nunca fallan! ¡Oh, oh! ¿Para qué hable? ¡Mis inventos nunca fallan! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado ¡Estuvo genial! ¡Y ahora sé cómo volaban los dinosaurios! A diferencia de lo que la mayoría piensa, algunos dinosaurios tuvieron el cuerpo cubierto de plumas con brazos largos que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en alas. Sí, pero no todos volaban. Al principio, esas alas les servían para mantener el equilibrio mientras corrían, para elevarse del suelo, para alcanzar insectos o para saltar de un árbol a otro. ¡Ah, claro! Luego, esas alas fueron creciendo más, hasta convertir a esos dinosaurios en lo que hoy conocemos como aves. ¡Pero yo volé el dinosaurio! ¡Era un pajarraco enorme que... que hacía... ¡Grrr! Los pterosaurios son tan sólo parientes lejanos de los dinosaurios. Son, en realidad, reptiles voladores. ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Y forman parte de los muchos animales que vivieron junto a los dinosaurios durante su reinado prehistórico. ¡Guau! ¡Entonces había dinosaurios que tenían plumas! ¡Eso sí que nunca me lo hubiera imaginado! ¡Hoy fue un día genial! ¡Salió todo perfecto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Berto, no! ¡Mamá! ¿Cuánto sale un ventilador? ¡Carísimo! ¿Por qué lo preguntas? ¡Por nada! ¡Tengo todo bajo control! Esperemos que alcance. Si no, va a ser un verano muy caluroso. ¡Mirá, Berto! ¡Te presento mi último invento! ¡Mi equipo de buceo inflable! ¡Mirá! ¡Berto, no esperas, mujer! ¡Felic! ¿Qué pasa, ma? ¿Ya terminaste de armar el bolso? ¡Ya casi lo termino, ma! ¿Qué te falta? Ropa, zapatillas, las patas de rana, la tabla de carrenar, el skate, los videojuegos y los libros. ¡Dale, Feli, que vamos a llegar tarde! ¡Berto, no! ¡No! ¡No, así no se puede, Berto! ¡Estoy harto de que quieras morder todas mis cosas, Berto! ¡Esto así no va a servir! ¡Mirá si me lo pinchás, Berto! ¡No va a servir de nada! ¡Y después no voy a poder bucear con esto! ¿Vos nunca buceaste, Berto? Pregunta activada ¿No? Pero... ¡Yo tenía que armar el bolso! Aunque... Podría hacer un viajecito más rápido y de paso probar mi nuevo traje. ¡Allá... ¡Voy! 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 Hoy presentamos... ¡Bajo el agua! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! ¡Y por suerte el agua está calentita! ¿Eh? ¿Un delfín en la prehistoria? ¡Esperá! ¡Quédate un poco quieto! Quiero ver si sos un delfín como... Ah, así que querés jugar. ¿Eh? ¿Dónde se habrá metido este delfín prehistórico? ¡Guau! Creo que se fue... ¡Por acá! ¡Guau! ¡Qué hermoso brillo! ¡Qué buen ritmo que tienen! ¡Esto es mucho mejor que el acuario! ¡Esta vez no te me escapás! ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¡Cómo se para este bicharraco! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¿Vos haces pie acá? Pero... ¡Qué dinosaurio más raro! ¡Tiene aletas en vez de patas! ¡Guau! ¿Y ahora quién me lleva a la orilla? ¡Guau! ¡Qué suerte que tengo hoy! ¡Un tronco! Mejor me agarro a él y dejo que la corriente me lleve hasta la orilla. ¡Guau! 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 ¿Para qué hable? ¡Guau! ¡Guau! Tengo que pensar rápido qué hacer para que no me coma a mi archienemigo. ¡Guau! ¡Claro! ¡El tiranosaurio no puede nadar! ¡Al agua pato! ¡Guau! ¡Guau! Eso sí que fue extremo Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial Y conocí las profundidades del mar prehistórico Los dinosaurios Fueron todos terrestres Y tenían patas Pero no vivían solos Compartieron el mundo con una gran cantidad de animales Que vivían en el agua Claro Pero el agua era mucho más calentita Las aguas cálidas Fueron el hogar de Muchos corales y peces De todo tipo ¿Y mi amigo el saltarín? También vivieron Muchos otros animales Que fueron evolucionando Hasta ser hoy Calamares, langostas, erizos Ostras y delfines ¡Lo sabía! Era tatara 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 Abuelo de los delfines Si vos vieras como nadaba Berto ¡Hacía! ¡Así! ¡Y así! ¡Felipe! ¿Qué, ma? ¿Terminaste de armar el bolso? ¡Ya casi! ¿Cómo que casi? ¿Y qué te falta ahora? ¡Nada, ma! ¡Nada! ¡Ya está, Berto! ¡Vos trae traje y patas de rana! Que yo voy a ir a buscar la malla y el toallón ¡Mirá, Berto! ¡Te traje dos bolsinas de empanadas Para este fin de que voy a estar en la playa! ¡Mirá que te tienen que durar hasta que vuelva! Así que no te las comas todas juntas Felipe, baja el bolso de una vez ¡No voy a estar todo el día esperándote! ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Berto, acordate que te tienen que durar Así que no te las com... ¿Para qué hable? Tenemos que hacer algo, Berto Mi mamá está cada vez más cerca de descubrirte ¡Felipe, estás ahí! ¿Y...? ¿Con quién hablabas? ¿Qué fue ese gruñido? ¿No habrás metido un perro en la casa? ¿Felipe? ¿Te trabó la puerta? ¿Pero qué pasa? ¡No, Berto! ¿O qué es ese ruido? ¡Métete en el armario! Seguro está todo el cuarto desordenado Por eso no puedo abrir la puerta ¡No entras, Berto! ¡Soy demasiado grande! ¡No entras en ningún lado! ¿Felipe? ¿Abrí la puerta? ¡Ya sé! ¿Felipe? ¡Abrime! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Abrime! ¡Felipe! Error Se requiere pregunta para activar el viaje ¿Qué? ¿Y ahora qué pregunto? Error ¡Felta! ¡Ya sé! ¿Vivían solo los dinosaurios? Pregunta activada ¡Ya! Hoy presentamos Buenos Vecinos ¡Ahhh! ¡Eso sí que fue extremo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Berto! ¿Eh? ¿No te parece un poco rara esta roca, Berto? ¡Epa! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Un... un terremoto? ¡Oh! ¡Hola! Nosotros solo pasábamos por aquí No era nuestra intención dar un paseo sobre su... ...aparazón ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Esperá, Berto! Quiero ver por qué se asustó esta tortuga ¡Un pterodáctilo enojado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Viene hacia acá! ¡No! ¡Eso sí que estuvo cerca! ¡Te salvaste, Berto! ¡O sí que conocés las reglas de la prehistoria! ¡Los quiero ver a ustedes en mi tiempo! ¡Practicando skate! ¡Chau, tortuga! ¡Estuvo buenísimo surfear sobre tu lomo! ¡Tortugas y aves! Con estos animales compartían el mundo los dinosaurios. ¿Cómo no se me ocurrió esta pregunta antes? ¿Qué pasa, Berto? ¿Qué oles? Seguro que es algún insecto que le está molestando. Nada de qué preocuparse. ¿Eh? ¿Para qué hable? ¡Dale, Berto! ¡Pégate uno de esos gritos con los que espantaste al reptil volador! ¡Ah! Y ahora, Berto, ¿qué haces cuando la primera parte del plan falla? ¡Uf! ¡Te parece que este no se lavo los dientes! ¡Venga! ¡Más rápido, Berto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Berto! ¡Un placer conocerte! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado ¡Estuvo genial! Y ahora sé con qué animales convivían los dinosaurios en la prehistoria Si bien el planeta Tierra fue habitado por los dinosaurios En la prehistoria hubieron otros animales como tortugas, mamíferos y aves ¡Y cocodrilos gigantes! El cocodrilo más grande conocido hoy en día, de 12 metros, solía cazar dinosaurios ¡Guau! Y nosotros los vimos a todos Nunca me voy a olvidar que... ¡Mamá! ¿Qué pasa, Feli? Eso mismo me pregunto yo ¿Qué pasó con mi habitación? ¿Viste qué linda que quedó? Te la limpié toda Tenía un olor al dinosaurio Si sabés que no me gusta que me andes ordenando el cuarto, mamá Te hubiera preguntado, pero no estabas ¿Dónde te habías metido? Estaba paseando ¡Con un amigo! Y tomaste frío No, mamá Bueno, y ahora trata de mantener ordenado tu cuarto por unos días ¡Dale! ¡Sí, mamá! ¡Chau! 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 Uno ¡No, Berto! ¡Dos! ¡Quírate ahí! Y... ¡Tres! No, Berto Tenés mucho cuidado con esto Porque con esto Te puedo mojar ¿Qué pasa, ma? Escuché un rugido fuerte en tu cuarto Como el que hacen los dinosaurios en las películas ¿Un rugido? ¿Pero cómo voy a tener un dinosaurio en mi habitación, mamá? Sería lo único que te falta ¿Y eso qué quiere decir? Que el otro día vi salir una cucaracha por debajo de tu puerta Yo sabía que me faltaba una ¿Qué dijiste, Felipe? Nada, ma Tengo todo bajo control ¿Cómo puede ser que no le gusten las cucarachas a mi mamá, Berto? ¿Había cucarachas de donde vos venís? Pregunta activada Creo que ya es hora ¿Qué? Buena pregunta que vamos a responder hoy A ver Allá Voy ¡No! ¡Oh! 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 ¡Hoy presentamos Cucarachas! ¡Guau, eso sí que fue extremo! ¡Cucarachas! ¡Cucarachitas! ¿Están por aquí? ¡Qué nube más molesta! Si no fuese imposible, pensaría que son... ¡Mosquitos prehistóricos! ¿Cierto que esto los alimenta? Solo hay una solución frente a este problema. ¡Correr desesperadamente! ¡El sabor! ¡Doy! 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 ¿Para qué hable? ¡Epa! ¡Hasta la vista, amigo! Ahora, ya podrías ir dejándome donde quieras. Mira que yo... ¿Eh? ¿Eh? ¡Bzz! 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 Al final, en la pistoria hay mosquitos, bichos bolita, libélulas, pero ninguna... ¡Cucaracha! ¡Cucarachas! ¡Ya están todas! ¡Hola! Así que ustedes son las famosas cucarachas prehistóricas. Yo me llamo Felipe. Y les traigo un regalo de millones de años en el futuro. Alimento para cucarachas especial marca Felipe. ¡Este encantó! ¡Mi alimento funciona! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! Y ahora sé cómo eran las cucarachas prehistóricas. Los bosques prehistóricos estaban llenos de cucarachas. ¡Y de bichos bolitas enormes! Los enormes artrofleúridos son parecidos a los bichos bolita, pero medían dos metros de largo. ¿Y qué comían? Se alimentaban de las hojas que se caían de las ramas de los árboles. ¿Y la libélula gigante? Había alguaciles del tamaño de gaviotas que capturaban peces y anfibios. También hubo mosquitos, pero mucho más grandes que los que se conocen hoy en día. ¡Guau! ¿Qué es eso, Berto? No te puedo dejar ni dos minutos solo. ¡Felipe! ¿Ya solucionaste esta mitad de las cucarachas en tu cuarto? ¿Te das cuenta que no me deja tener nada en mi habitación, Berto? ¡Felipe! 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 Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Ya está, ma! ¡Ya me llevé a todas las cucarachas! ¡Te las llevaste! ¿Y a dónde? A un lugar donde no las van a molestar por mucho, mucho tiempo. Cada día te entiendo menos, Felipe. Ornitorrinco. Ornitorrinco. ¡Mirá, Berto! Este tiene pico de pato y cola de castor. ¡Es casi más raro que...! ¿Qué haces, Berto? ¡Berto, corre la pata! ¡Berto, estás pisando mi libro! ¡Dale, Berto! ¡No estoy jugando! ¡Corre la pata! ¡Vas a romper mi libro de animales, Berto! ¡Por favor, Berto, corre la pata! Si no, ¿cómo voy a hacer para estudiar los animales? Pregunta activada. ¿Ves? Por lo menos alguien acá me ayuda. No como otros. Pero yo debería estudiar hoy. En la prehistoria había animales que no fueran dinosaurios. A ver... Allá... ¡Voo! 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 A ver... A ver... A ver... ¿Los animales del libro...? Están por acá. Estos parecen mosquitos ¿Y este? ¿Se parece a un cocodrilo? ¿Esta es una tortuga? ¿Este es parecido a mi chubuelita? ¡Una libélula! Y si no estoy equivocado... ¡Lo sabía! Esta se parece a una cucaracha Pero qué simpáticos que eran todos los animales de la prehistoria ¿Para qué hablé? Este... ¡Este se parece a un tigre! No, no no, no. ¡G ¡A fin te diste cuenta quién es el campeón jugando a las carreras! ¡Un elefante peludo! ¿Y vos de dónde saliste? ¡Chófer! ¡Yo me bajo en la que viene! ¡Chófer! ¡Creo que era por allá! ¡A ver si alguien frena el piso, por favor! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Elefante peludo! ¡Por lo menos déjame decirte chau! ¡En fin! ¿Eh? ¡Primero! ¡Me encontré con un animal que se pareció a un tigre! ¡Después! ¡Con otro que se pareció a un elefante! ¿Por qué ustedes me parecen tan familiares? ¡No! 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 "'No! Y fue así Más o menos ¿Cómo me encontraron? Ahora Si me permiten Me encantaría quedarme un poquito más Linda casa ¿Qué van a comer hoy? Me van a tener que disculpar que no los acompañe Soy... Vegetariano Esperen Tengo una idea mucho mejor ¿Alguna vez? ¿Cumieron un ormundo rinco? Vengan Acérquense Les aseguro que nunca han visto nada más raro en toda su vida Y esto es un elefante ¿Vieron qué raro que es? Sin pelos Y esto es un tigre Fíjense que dientes tan cortos Y esto de acá es ¡Guau! Eso sí que fue extremo Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial Y ahora sé que en la prehistoria No solo había dinosaurios Además de los dinosaurios Existieron muchos animales en la prehistoria Sí, como el tigre El tigre, por ejemplo, tuvo varios parientes La mayoría mucho más grandes y peligrosos ¿Y el elefante piludo? El mamut Era un mamífero emparentado con el elefante Pero medía unos Cuatro metros de alto ¿Y los que estaban en la cueva, qué? ¿También vivieron con los dinosaurios? Error El hombre y los dinosaurios Nunca vivieron juntos La prehistoria duró Mucho tiempo Y los dinosaurios Solo vivieron durante un periodo de ella Ah, ahora entiendo ¿Sabés una cosa, Berto? ¡Berto! ¡Mis libros! ¿Qué? ¡Berto! ¿Qué haces? ¡Berto! ¡No son para comer los libros! ¡Berro! 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 Estaba en la pista de la plaza practicando unas piruetas con el skate Y de repente la patineta Giró en el aire Pero yo llegué a abrazarla y... ¡Berro! 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 ¿Estás jugando? ¡Ahora se escondí! No ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Tengo que calmarme un poco Seguro mi mamá está en el trabajo Pero... ¿Berto dónde está? Pregunta activada ¿Eh? ¡Berto! ¡Berto! ¿Dónde estabas? Te dije mil veces que no podés estar así desapareciendo Ya deberías de entenderme un poco ¿Sabés el susto que me pegué? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? A ver, Berto Déjame ver ¡Berto! 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 A ver, espérate, Berto Hola Vení para acá No odio me saliste Pregunta activada ¿Y ahora qué dije? Quédate tranquilo Quédate tranquilo que yo te voy a devolver a la playhistorica ¿Ya? ¡Vamos! ¡Ah! Hoy presentamos Gigantes Pequeños ¡Ouch! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! ¡Ouch! ¿No te parece? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo vine a ayudarte a volver con tu familia ¡No te escondas de mí? ¡Muy bien! Yo me llamo Felipe ¿Vamos? Lo único que tenemos que hacer es encontrar dinosaurios diminutos como vos ¡Y seguro que esa sea tu familia! ¿Eh? ¡Mirá eso, Chiquilín! Seguro que es lo que estamos buscando ¡Vamos a ver! ¡Epa! ¿Qué? ¿No te dijo tu mamá que no es bueno traerse y masticar? No Parece que no es familiar tuyo ¿Dónde se fue? Cualquiera diría que vio algo... ...peligroso ¿Para qué hablé? ¡Mira! Lo nuestro no puede seguir así La verdad es que ya estoy un poco cansado de escaparme de vos ¡Vos nunca te vas a cansar de querer comerme! Pero que no Te lo dije ¡Esto no se termina más! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Eso sí que fue ¡Alto! ¿Eh? ¿Qué significa esto? Escapo de uno gigante y me atrapan mil chiquitos ¡Aaah! ¡Auch! ¿Será chiquito? ¡Pero tenés dientes filosos! ¡Ah, sí! ¡Acá lo tienen! ¡Se los traje! ¡Au! ¿Y ahora? ¿Qué querés? ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Berto va a estar mejor acá! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado ¡Estuvo genial! Y además puede volver a nuestro amiguito Si bien es cierto que los dinosaurios sorprenden por sus tamaños gigantes No hay que creer que todos ellos fueron así ¡Claro! ¡También había dinosaurios chiquitos! El El Gasparinisaura Del tamaño de un pavo Podía tragar sin masticar cuando algún peligro lo acechaba Luego su Estómago Se encargaba de que digiriera el Alimento Ahora entiendo Ahora entiendo El Ligabuino No mayor que una Paloma Es uno de los dinosaurios carnívoros más pequeños conocidos en el mundo entero ¿Ese nano era carnívoro? ¿Vos eras uno de ellos, Berto? Empiezo a creer que sí ¡Berto! ¡No sabéis lo que me pasó! Con esto creo que me refiero de campeón mundial Estaba en la plaza Practicando con la bici y de repente ¿Qué es ese olor? Pero me digas que ¡Berto! Pero si le dejé las piedritas ¿Qué le costaba? ¡Felipe! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es ese olor? ¿Olor? Yo no siento nada ¡Qué raro! Debe venir de afuera Sí, seguro que viene de afuera Voy a preguntar a los vecinos ¡Ya vuelvo! Bueno, bueno, anda Yo me quedo acá Cuando lo agarre a Berto Lo mato ¿Y ahora qué hago yo con todo esto? Pregunta activada ¿Pero cómo? ¿Vos tenés una respuesta para todo? Y bueno Allá ¡Buen! ¡HORPORADO! ¡HORPORADO! ¡NOOOBEC! ¡HORPORADO! ¡Ah! ¡NOOOBEC! ¡Hoy presentamos Olores Intensos! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Ahora solo tengo que encontrar a Berto, que otra vez se debe haber metido en la maquina para... ¡Yepa! ¡No! Por lo que huelo esta caca no es la caca de Berto. La caca de Berto es más... ¡Así! Creo que es una buena idea. Seguiré el camino para encontrar a Berto. Pero... ¿Dónde se habrá metido? ¿Eh? ¿Y estas boletas? ¡No me digas que en la prehistoria ya existían las canicas! ¡Sabía que eran antiguas! ¡Pero no para tanto! No parece una canica de las que tengo en casa. Y algo me dice que lo que tengo en la mano... ¡No es una canica! ¿Eh? ¡Guau! Cada caca es diferente. Seguramente, cada dinosaurio debe tener su propia caca. ¿Eh? Lo que me extraña... Es que hasta ahora no haya visto ninguna gigante... Es que... ¿Para qué hablé? Ah, ya está. Nada como un buen baño. Ahora, a seguir buscando a Berto. ¡Epa! ¡Esto me hace acordar bastante a mi amigo Berto! ¡A seguir su rastro! No sabía... Que los dinosaurios eran tan caminadores. ¡Al fin te encontré! ¿Berto? Siempre sos vos el que me perseguís. Y ahora, ¡soy yo! El que te viene siguiendo desde hace un rato largo. ¡Ah! ¡Ah! Podría correr, ¿no? Me lo imaginaba. ¡Ah! 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 ¡Sano y salvo! Y no pisé ni una Lo que me preocupa Es no haber encontrado Ni un rastro de Berto Se habrá escapado ¡Guau! Eso sí que fue extremo Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial Pero todavía no sé qué es lo que aprendí hoy En el viaje de hoy Aprendimos a investigar Una de las materias de estudio fundamentales Para los paleontólogos ¿La caca? Cuando la caca se Fosiliza Se convierte en Coprolito ¿Y eso qué tiene que ver? Estos coprolitos Aportan mucha información Sobre cómo se Alimentaban los dinosaurios Claro, lo entiendo Los coprolitos de los Carnívoros A veces tienen restos de Huesos triturados Una dieta muy balanceada En los coprolitos de los Herbívoros Pueden encontrarse Palitos de madera Ramitas Y hasta hojas Entonces Los paleontólogos No solo estudian Los huesos de los dinosaurios Sino que también estudian Su caca Eso me da una idea Viaje a la prehistoria Finalizado Ahí le dejé algo de Berto Para investigar Berto ¿Dónde estabas? Pensé que te habías ido No sabés todo lo que tuve que hacer Para buscarte Feli Ya volví ¿Descubriste que era ese olor? Sí, ma Ese olor no era de acá Era un olor De 200 millones de años En el pasado No hay más Hoy hice de todo Corrí Nadé Patiné Me faltó ¿Berto? ¿Felipe? Te juro que yo ni hice nada, ma ¿Ya te lavaste los dientes? Ah, sí, eso sí Ya me lavé los dientes ¿Y ordenaste tu cuarto? Depende Para mí sí Para vos no Entonces anda a acostarte Y descansá ¿Cómo voy a descansar Si no sé dónde está Berto? ¿Se habrá ido a dormir A la prehistoria? Pregunta Activada Ay, no ¿Otra vez se escapó? Bueno, quizás Es mejor que pase la noche allá Estoy muy cansado Palina Buscarlo No No Hoy presentamos Un sueño extraño Eso sí que fue extremo Vení acá, Berto Dale, que es de noche y... Tengo sueño Hey Psst, Berto Dale, Berto, vamos Vamos para abajo Me parece que no usos, Berto No usos más Dinosaurio A ver, a ver Si me haces un poquito de espacio Que esta es mi cama Esto sí que es cómodo Creo que este es el mejor lugar Shhh, Berto Shhh, cállate Que todos los dinosaurios están durmiendo Espérame acá que voy a cerrar la ventana Porque entra un viento Mi colchón más cómodo ¿Dónde lo habrá comprado, mamá? No, no, no No, no, no Lo habrá comprado Más que voy a cerrar la ventana ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué viaje? Si yo estaba... No todos los dinosaurios dormían de la misma manera ¿Cómo que no dormían de la misma manera? Algunos dormían en manadas con las madres Cuidando en todo momento a sus crías No entiendo, ¿por qué me estás contando todo esto? También había dinosaurios que dormían de modo similar a como lo hacen las aves para mantenerse calientes Bueno, ese parece bastante cómodo Otros elegían dormir sobre las copas de los árboles Así estaban protegidos de sus enemigos ¿Qué enemigos? Y por supuesto, estaban los que usaban las noches para buscar su alimento Algunos peligros nunca descansan ¿Y vos dónde te habías metido, Berto? ¿Vos también soñaste que estabas en la prehistoria? ¿No extrañás tu cama de la prehistoria, Berto? Yo no podría dormir en otro lugar Si no, tengo sueños de los más extraños Como recién Que soñé que dormía entre un montón de dinosaurios Y vos me salvabas Hasta que el tiranosaurio casi nos come ¿Puede ser que ese tiranosaurio me parecía hasta en los sueños, Berto? Berto, para un poco Toma, toma ¿Querés jugar? Toma, tenéme Con esto voy a sorprender a todos, Berto Cuando los chicos me vean llegar, no lo van a poder creer Van a pensar, van a pensar que... ¿Ves lo que te pasa, Berto? ¿Ves eso te pasa por ansioso, por juguetón? Bueno, los chicos cuando me vean no lo van a poder creer, Berto Van a pensar que vengo desde el espacio No, Berto, esto no es para vos Esto es para humanos Pero, Berto, no te queda Mira, ni en un ojo te queda eso Mirá Mirá lo que es esto, Berto Qué estilo Protección y estilo, ¿entendés? ¿Me queda genial, o no? Berto ¿Otra vez te fuiste a la prehistoria? ¿Pero cómo hiciste para meterte en la computadora? Si está apagada Qué cabeza dura este, Berto ¿Serán todos así de cabeza dura en la prehistoria? Pregunta activada ¿Eh? Pero si yo solo quiero saber dónde está Berto Aunque... No es mala idea Me hago un viajecito rápido en el tiempo Y lo traigo de vuelta, ni bien lo veo Acepto 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 Allá ¡Wow! Acepto Acepto No Hoy presentamos Durísimos ¡Guau! Eso sí que fue extremo ¡Ay! ¡Oh no te olvidaste esto! ¡Alcanzaba, eh! Ahora solamente tengo que encontrar a Berto, que tiene la cabeza más dura que mi casco ¿Y vos? ¡Es un buen casco ese! ¿Viste el mío? ¡Lo hice yo! ¡Tiene la última tecnología! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Te estoy hablando a vos! ¡Ey! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ouch! ¿Eh? Si este es el tamaño de la tortuga, ni me quiero imaginar lo que será la lechuga que come ¡Eeeh! ¡Ja! ¿Crees que vas a ser el único con la cabeza dura por acá? ¡Mi casco es... infalible! ¡Si lo llegas a ver a Berto! ¡Decile que lo estoy buscando! ¿Eh? ¡Me parece que me un lamento! ¡¿Quién llora?! Me parece que estás en problemas ¿Me dejás que te ayude? Está muy pesado No creo que pueda Pero tengo una idea genial Vos espera acá, no te muevas Muy bien ¡Felipe! Por favor, no andes en el skate adentro de la casa Es medio lento Pero tiene una fuerza que ni te cuento ¡Bien! ¡Ya estás libre! ¡Ey! ¡Me van a dejar acá! ¡Nadie me va a ayudar! ¿Vos? No te llamé Seguí de largo lo más ¡Otra vez! ¿Eh? ¿Este qué le pasa? ¡Me salvaste! ¡Qué buena cola que tenés! ¡Casi, casi como mi casco! ¡Mirá que mi casco es poderoso, eh! ¡HHHH! ¡Wow! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial y con los dinosaurios mucho más duros que mi casco especial Algunos dinosaurios tuvieron a modo de defensa la piel cubierta de huesos Del mismo modo que hoy lo tienen las tortugas, los cocodrilos y los armadillos ¿Y los más grandes? Otros llegaron a tener enormes púas con las que atacaban o se defendían ¿Y el cola de martillo? El anquilosaurio utilizaba su pesada cola como un verdadero martillo Con el que podía romper hasta las pesadas piernas de los tiranosaurios Rex Al que no vi es a Berto, hizo que recorrió un montón de la prehistoria Salvo que... Se haya ido por la... ¡Felipe! ¿Qué pasa mamá? ¿Qué se supone que es esto, Felipe? ¿Para qué hable? Quedate tranquila mamá, no muerde Creo que te voy a tener que devolver a la prehistoria, Berto ¿Te comiste el sillón favorito de mi mamá? No, Berto, salí Salí, Berto, dale, no tengo ganas de jugar Berto, no estoy de humor Bueno, está bien, te cuento Resulta que hoy fui al museo de Centro Y me dijeron que es imposible que tenga un dinosaurio en mi habitación Porque se extinguieron hace millones de años Pero entonces, ¿qué es lo que tengo en mi habitación? Le pregunté ¿Y sabes que me contesta? No sé ¿Cómo que? No sé Si ellos lo saben ¿Cómo voy a saber yo que sos vos? Pregunta activada No 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 puedo viajar Tengo que vigilar a Berto Aunque Perdón, Berto Pero es muy importante que no salgas de mi habitación Ni que te comas nada Y mucho menos el sillón de mi mamá Allá Voy No 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 Hoy presentamos Buscando Huesos Y esto sí que es raro, nunca había visto antes un desierto en la prehistoria Siempre todo estaba lleno de plantas y de árboles y de animales Yo acá no veo nada, nada de nada ¡Epa! ¿Y esto? Es solo un hueso, por un momento creí que era algo importante ¡Uf! Al fin algo de sombra, este calor es insoportable ¡Ay! ¿Qué hay acá? Me pinché con... Parece un animal acuático, en medio del desierto Esto sí que es raro A ver si de arriba se ve el mar ¡Pero otro hueso suelto! ¿Y para qué quiero yo otro hueso? Así no voy a descubrir nunca como hacían los investigadores para saber cómo eran los dinosaurios No veo ningún mar por acá cerca Me pregunto qué ha sido un animal marino tan lejos del mar ¿Lo habrá puesto alguien? ¿Lo habrá puesto alguien? ¿Lo habrá puesto alguien? ¡Nada de nada! Quizás desde más arriba... No. No se ve nada. Y otro hueso. ¿Eh? ¡Esto sí que es extremo! ¡Una huesa de dinosaurio! Y por lo que puedo ver, se trata de un dinosaurio gigantesco. ¡Por fin una buena pista! ¿Eh? ¿Otro hueso? ¿Pero qué es esto? ¿Un rompecabezas prehistórico? ¡Claro! ¡Un rompecabezas! Entonces lo que tengo que hacer es encontrar todas las piezas. ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Muy bien! ¡Una hueso! ¡Canada! Ahora, ¡Armarlo! Creo que así no es. Así tampoco, pero creo que voy bien. Así está mejor. Ahora hay que llevarle un museo y ponerle un nombre. El extremosaurio. Aunque quizás lo lleve desarmado. ¿Para qué hablé? ¿Qué? ¡Guau! Así que de ese modo se sabe cómo son los dinosaurios. Se arman los huesos uno a uno o se los encuentra todos juntitos y de una sola vez. ¡Guau! 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 ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado. Estuvo genial. Y ahora sé cómo se estudian los dinosaurios. Los paleontólogos tienen diferentes modos para saber cómo eran y vivían los dinosaurios. ¡Paleontólogos! Así se llaman. Arman esqueletos con los huesos que logran encontrar y utilizan computadoras para estudiarlos. Claro, pero ¿de dónde consiguen esos huesos? Recolectan los restos conservados en las piedras llamados fósiles. Estudian los coprolitos, que es la caca fosilizada de los dinosaurios. Pero esa es la piedra sobre la que yo... Los paleontólogos reconectan la mayor cantidad de datos posibles para comprender cómo vivían los dinosaurios, cómo era el ambiente en el que vivían y por qué se extinguieron. ¡Ah! Y así sabemos cómo eran los dinosaurios. Además, con los descubrimientos pueden aprender sobre el planeta Tierra, los movimientos de los mares, los océanos y las capas terrestres. ¡Claro! Por eso es que encontré un fósil de animal marino tan lejos del mar. ¿Qué loco voy a tener que seguir viajando a la prehistoria para averiguar qué sos, Berto? ¡Feli! ¿Qué pasa, ma? Bajá un segundito. ¡Ya voy! Dale, dale, apurate. ¿Qué te comiste ahora, Berto? ¡Berto! ¡Mira lo que me hizo mi mamá! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! Yo no te lo puedo creer, Berto. Así no puedo salir a ningún lado. Yo sabía que mi mamá me iba a hacer esto. Todos los inviernos es lo mismo, Berto. ¿La mandé a hacer a medida? ¡Sí! ¡A medida de un dinosaurio! ¿Y viste qué abrigada que es? ¡Mmm! ¡Eso seguro! Además, te quedas muy bien. Y te va a servir para el año que viene. Yo sé que hace esto porque me quiere cuidar, Berto. ¡Pero es demasiado! ¡Mirá si me ven mis amigos, Berto! ¡Se van a reír de mí! Seguro que la pistola y las mamás no andaban abrigando a sus hijos hasta el cuello. ¿Las mamás dinosaurios cuidaban de sus hijos? Pregunta activada. ¡Eso era lo que estaba esperando! Nada mejor que un buen viaje en el tiempo para conocer las respuestas de cerca. ¡Allá! ¡Ah! ¡Não! ¡No! ¡Hoy presentamos Mamá Dinosaurio! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Por acá no vio ninguna familia de dinosaurios. ¡Va a ser mejor que salga a buscarla! Puede ser que la computadora se haya equivocado. Puede ser que me haya mandado a un lugar... ...sin familias de dinosaurios. ¡Guau! ¡Un nido con pichones de dinosaurios! ¡Esto sí que es... ...tierno! ¡Esa debe ser la mamá! ¡Va a ser mejor que me esconda! Así puedo observar bien cómo cuidaban las mamás a sus hijos en la prehistoria. ¡Qué contentos que se pusieron! ¡Se lo va a comer! ¡Los dinosaurios se comían a sus hijos! ¡Sin dudas, a los dinosaurios les hace falta algunas clases de buenas costumbres! ¡Va a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Casi! Estos deben ser de dinosaurios muy chiquitos. ¿Para qué hablé? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que me imaginaba! ¡Estabas llamando a tu mamá! Bueno... Yo... ¿Cómo les digo? Lo que en realidad yo no vine a robarles ningún huevo... Mejor... No les digo nada. ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Salvado! Disculpe señora Yo no quiero ofenderla Usted parece ser una madre muy especial Pero yo ya tengo una mamá Uy, y si la conociera Mira, mira, yo le agradezco mucho Que me haya salvado Qué cariñosa Me encantaría quedarme Sí, sí Pero justo hoy no puedo porque Oh, oh No, 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 no ¡Socorro! ¡Gracias por ver! ¡Guau! Eso sí que fue extremo Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial Y ahora sé cómo los dinosaurios cuidaban a sus hijos Los dinosaurios nacían de huevos Y al igual que las aves y los reptiles de nuestro tiempo Hacían nidos y protegían a sus crías Sí, y a los huevos Se sabe que muchos dinosaurios se colocaban sobre los huevos Para darles calor y protección Casi me hace tortilla Algunos de ellos alimentaban a sus crías Dándoles comida que sacaban de sus propias bocas Cuando nacían, permanecían durante un tiempo junto a su familia Hasta que crecían y aprendían a moverse solos Por eso pueden encontrarse rastros De grandes manadas de dinosaurios En las que, además de adultos Aparecen huellas de dinosaurios pequeños Protegidos por el resto Las mamás dinosaurios sí que eran extremas ¡Feli! ¿Qué, mamá? Ponete la cantera que nos vamos a comer afuera ¡Ahí voy! ¡Dale, Berto! ¡Dale, Berto! ¡Tú, cabrían! ¡Chao, Berto! Te traigo huevo para comer, ¿eh? ¡Chao! Acá, acá hay un animal Que parece venir Del lago de una huelguapa en Bariloche No, no, no sé porque Las imágenes son muy confusas Se ven muy a lo lejos Y además parecen artificiales Porque el tema es que Si tenés familia en algún lado del planeta Podemos averiguar de dónde venís Y así sería más fácil llevarte de nuevo, ¿entendés? No, acá tampoco estás Y en los libros de dinosaurios tampoco estás, Berto ¡Felipe! ¿Estás bien? ¡Sí, mamá! Aunque la verdad Si son todos como vos No me cuesta imaginar por qué desaparecieron de la Tierra Pregunta activada No, pero... Yo no me refería a... En fin Entonces... ¿Me vas a explicar por qué desaparecieron los dinosaurios? No exactamente ¿Cómo que no? Todavía no se sabe el motivo de la desaparición de los dinosaurios Pero hay diferentes teorías Que explican las causas de su extinción ¿Puedo saberlas? Pregunta activada ¡Allá voy! 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 ¡Hoy presentamos el último de los dinosaurios! ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Por acá... no veo nada raro. No hay fuego, no hay terremotos, que los dinosaurios se extinguieron un día de sol. ¿Eh? ¿Cómo andás, grandote? A vos ya te encontré varias veces por acá. No me digas que vos tenés la culpa de que se hayan extinguido los dinosaurios. Pero si vos sos más bueno que mi mamá cuando apruebo matemáticas. ¿Eh? ¿Ya está? Me dijiste que íbamos a ver cómo desaparecieron los dinosaurios. ¡Guau! ¡Qué cerebro más chiquito! Algunos estudios dicen que los dinosaurios desaparecieron debido a su pequeño cerebro en relación al tamaño de sus cuerpos. ¿Desaparecieron porque tenían el cerebro muy chiquito? Dicen que el cerebro tan pequeño no les permitió adaptarse a nuevas situaciones del planeta. Pero entonces, ¿cómo hicieron para vivir durante millones de años? Hay algo de esta teoría que no me convence. Me dijiste que hay más, compu. ¿Vamos a ver otra hipótesis sobre la desaparición de los dinosaurios? Pregunta activada. ¿Allá? ¡Fuó! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Qué calor que hace! ¡Oh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Hola, pichones! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Mi nombre es... Pero... cada vez entiendo menos. No pude ni presentarme. Y además, ¿qué clase de teoría sobre la desaparición de los dinosaurios es esa? Se dice que en ciertos momentos de la prehistoria, se vivieron serios desbarajustes climáticos. Estos desbarajustes pudieron haber sido el causal de la desaparición de los dinosaurios. Pero si yo vine a hacer un montón de dinosaurios durante ese desbarajuste climático. Al igual que los reptiles, la temperatura del ambiente durante la incubación determina el género de las crías. Y esos que visten a ser, por ejemplo, eran todos del mismo sexo. ¡Claro! Entonces no pudieron seguir reproduciéndose. Eso dicen. Yo pensé que la desaparición de los dinosaurios había sido más espectacular. ¿Seguimos analizando posibilidades? Sí, claro. Allá. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Aunque aquí hay algo raro. ¡Flores! 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 En la prehistoria nunca antes vi flores. ¿Tendrán las flores algo que ver con la desaparición de los dinosaurios? ¡Wow! Algunos investigadores dicen que en el momento en que las plantas comenzaron a desarrollar flores, también desarrollaron venenos que comenzaron a intoxicar a aquellos dinosaurios que se alimentaban de las plantas. Eso no explica por qué desaparecieron los que comían carne. Justamente. La carne de la que se alimentaban ese tipo de dinosaurios era la de los dinosaurios que comían plantas. Y, si desaparecen los dinosaurios que comen plantas... ¡Desaparecen también los que comen carne! ¡Wow! No sabía que una flor podía ser tan poderosa. Aunque son solo teorías, ¿no? Porque no conocemos la realidad. ¿Vamos a conocer otra teoría? ¿Eh? ¿Pero esto está lleno de dinosaurios? ¿Para qué hablé? ¿Ah? ¡Ah! ¿Eh? ¿Pero desaparecieron por un resfriado? Hay quien dice que los dinosaurios desaparecieron porque fueron víctimas de una gran epidemia que acabó con cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué triste! ¿Queda alguna otra teoría por conocer? ¡Pregunta activada! ¡Wow! ¡Un volcán! ¡Wow! ¡La lava está a punto de taparme! ¡Wow! ¡Wow! actividad volcánica eso hizo que la superficie se llenará de lava gases tóxicos y cenizas que pudieron haber elevado la temperatura varios grados produciendo la desaparición de los dinosaurios esa teoría sí que es extrema es la más extrema de todas error eso es un meteorito hay quien dice que varios de ellos se estrellaron contra la tierra produciendo una nube de polvo que tapó al sol durante miles de años lo que no explica esa teoría es porque desaparecieron sólo los dinosaurios y no el resto de los animales del planeta guau eso sí que fue extremo viaje a la prehistoria finalizado estuvo genial y ahora conozco todas las teorías sobre la desaparición de los dinosaurios error todas no hemos recorrido solamente algunas sólo algunas y yo puedo inventarme teorías sobre la desaparición de los dinosaurios naturalmente cazadores extraterrestres una epidemia de vampiros prehistóricos pulgas pulgas bueno mi mamá dice que son lo peor que hay guau eso sí que fue extremo ¿Y vos dónde te habías metido, Berto? ¿No extrañás tu cama de la prehistoria, Berto? Yo no podría dormir en otro lugar Si no, tengo sueños de los más extraños Como recién Que soñé que dormía entre un montón de dinosaurios Y vos me salvabas Hasta que el tiranosaurio casi nos come ¿Puede ser que ese tiranosaurio me parecía hasta en los sueños, Berto? Pregunta activada Hoy presentamos El enemigo de Felipe Un tiranosaurio Rex macho De 5 toneladas de peso Y fuertes mandíbulas Los dientes del tiranosaurio Rex Pueden triturar huesos Sus brazos son muy pequeños Aunque las patas están muy bien desarrolladas Igual que su cola ¡No! ¡No! Parece, parece que estoy salvado. Necesito, necesito más velocidad. Allá voy. ¡Oh! ¡Eso era un dinosaurio! ¡Esto es más extremo de lo que yo me imaginaba! ¡Siempre quise conocer uno en vivo y en directo! ¡Hola! Los dinosaurios como el, Tiranosaurio Rex, con brazos pequeños e inútiles, utilizaban su cabeza como arma de cacería y defensa. ¡A ver si me alcanzas ahora! ¿Para qué hablé? ¡Azúa! 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 ¿Quién hubiese dicho que justo vos ibas a venir a ayudarme? Porque viniste a salvarme, ¿no es cierto? ¡Oh, oh! ¡Lo que temía! ¡No! Los dinosaurios carnívoros estaban preparados para cazar a sus presas y comérselas luego. Tenían dientes afilados, brazos con garras cortantes, caderas musculosas para mover sus patas con rapidez y cola larga para mantener el equilibrio mientras corrían y saltaban. Descubrían sus presas a través del olfato, la vista o el oído. Para cazar, algunos sorprendían a su presa, otros lo hacían en equipo, otros perseguían hasta cansar a su oponente o luchaban frente a frente. ¡Sos rapidísimo! ¡Guau! ¡El velocímetro dice que ya estamos yendo a 50 kilómetros por hora! ¡Esperame! ¡Trenó un poco! ¿Para qué volví a hablar? ¡Tampoco era para que te lo tomes al pie de la letra! ¡No me digas que correr te da hambre! ¡No me digas que correr te da hambre! ¡No me digas que descuidá el оно hasta el momento de speechless Move! ¡E ¡Yo sólo quería jugar a una carrera! ¡Me gustaba más el otro! ¡Aunque no sabía jugar también a las carreras! ¿Qué? ¿Me dejé atrás? ¿Para qué hablé? Los dinosaurios tenían un montón de maneras para defenderse. Algunos tenían patas veloces para escapar de aquellos más pesados y lentos. Otros tenían púas o armaduras. Había grupos que se juntaban en grandes manadas para enfrentarse a los peligrosos enemigos que habitaban la prehistoria. ¡Ey! ¿Querés pelear? Mirá que yo ya sé defenderme y atacar como ustedes, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Me lo suponía. Soy demasiado para... ¿Otra vez vos? ¿No tenés otra cosa que hacer? ¿Que venir a molestarme a mí? Si yo estoy acá, tranquilito, viajando por la prehistoria... Mirá el bichito ese. Se hace un ovillo y ni un tiranosebrio rex puede contra él. ¿Cómo es? Ahora sí que puedo decir que sé defenderme igual que un dinosaurio. ¡Que vengan los gigantescos dinosaurios a querer atacarme! Los dinosaurios desarrollaron adaptaciones muy diversas para conseguir el alimento. La forma de los dientes permite distinguir si se alimentaban de plantas, herbívoros. De animales, carnívoros o de insectos. Insectívoros. 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 ¡Oh! Ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está los frenos? ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Que alguien me detenga! ¡Ah! ¿Para qué hablé? Hola. No estarás pensando en comerme, ¿verdad? Mirá que no te conviene meterte conmigo. Tengo unos poderes especiales que... 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 Allá... ¡Voy! ¡Voy! ¡Wooow! Eso sí que estuvo cerca. Viaje a la prehistoria finalizado. ¡No! ¡Suelta eso! ¡Sos bastante parecido al dinosaurio! ¿Qué tan alto será en la prehistoria, Berto? Pregunta activada. Hoy presentamos el más grande. Los saurópodos fueron gigantes entre gigantes. Tuvieron los cuellos más largos entre todos los dinosaurios. ¡Pregunta activa! Ven. El cuito es un gran E-mejo. Te... ¡Pregunta activa! Te... se ... ¡Pregunta activa! ¡Pregunta activa! ¡Pregunta activa! y mantenerse alerta del peligro, además de alcanzar con facilidad las copas de los árboles más altos. Así va a ser difícil encontrar dinosaurios más petizos que yo. ¡Ey! ¡Vos sí que sos chiquito! Así no vale. Hubo dinosaurios tanto carnívoros como herbívoros, que desarrollaron patas flexibles y fuertes, parecidas a las del Ñandú. También había dinosaurios grandes, pesados y lentos, que no necesitaban escapar ni perseguir a ningún otro animal. ¡Ey! ¡No hay nadie por acá! ¡Vamos! ¿Dónde se metieron todos? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Seguro que vos me ganás! Mirá, salimos de acá y vamos hasta aquella montaña ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Para ganar una carrera a este dinosaurio gigante, voy a tener que ir rapidísimo ¡Ey! ¡Esto es una carrera! ¡No un torneo de estatuas! Por la velocidad a la que vas, sos una especie de tortuga prehistórica A ver, ¿a cuánto vas? ¿Siete kilómetros por hora? Espero que viva cerca, porque si no vas a tardar mucho en llegar a tu casa Los dinosaurios nacían de huevos Y al igual que las aves y los reptiles de nuestro tiempo Hacían nidos y protegían a sus crías Se sabe que muchos dinosaurios se colocaban sobre los huevos Para darles calor y protección Cuando nacían, permanecían durante un tiempo junto a su familia Hasta que crecían y aprendían a moverse solos Por eso pueden encontrarse rastros de grandes manadas de dinosaurios En las que, además de adultos, aparecen huellas de dinosaurios pequeños Protegidos por el resto ¡Sali! ¡Sali! ¿No ves que estoy escondido? ¿Qué te pasa? ¿Tenés catarro? Lo que me imaginaba Estaba llamando a tu mamá Bueno Yo, eh ¿Cómo les digo? Que en realidad yo no vine a robarles ningún huevo Mejor No les digo nada ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Guau! ¡Salvamos! Existieron dinosaurios de todo tipo Tan grandes y pesados Como una ballena Y tan chicos Como un gorrión ¿Eh? ¿Y estos? ¿Dinosaurios chiquitos? Yo pensé que los dinosaurios eran gigantes ¿Eh? ¿Y vos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¡Ey! Te dejaste esto ¿Eh? ¿He? ¿Y a vos? ¿Qué sos? ¿Te gusta el rock? Bueno, parece que hay muchos dinosaurios distintos Lo que espero es no cruzarme de vuelta con... ¿Eh? Oh, hola El dinosaurio más grande del mundo habitó en la Patagonia Argentina Y se lo conoce como Argentinosaurio Pesó 80.000 kilos y midió casi 35 metros de alto ¡A vos te estaba buscando! ¿Qué me decís ahora? Ahora, soy el más alto de la prehistoria Así me gusta Ahora sí, soy el más alto de la prehistoria Otra vez será Pero... ¿Pero cómo? ¿Sí? ¡Me rindo! Mirá, Marito Te traje dos poselas de empanadas para este fin de que voy a estar en la playa Mirá que te tienen que durar hasta que vuelva Así que no te las comas todas juntas Felipe, bajá el bolso de una vez No voy a estar todo el día esperándote Sí, mamá, ya voy, ya voy Berto, acordate que te tienen que durar Así que no te las com... ¿Para qué hable? Hola, a las comidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!